Hola, ¿cómo están? Aquí estamos en la intersección de Tomás Valle con la Panamericana Norte en el corazón del pleno Lima Norte o cono norte de Lima Estoy aquí en el centro comercial Rex o Plaza Rex, Central Rex Un punto diferente a lo que hay alrededor, mucha gente, mucho comercio Aquí la gente es ordenada en este contexto dentro del centro comercial Pero hacia afuera es otra realidad, mucho movimiento y una ciudad en constante desarrollo Muy bonito y interesante el lugar, está Plaza Norte al frente y más allá está el Mega Plaza